Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes Las 400 voces de la diversidad Les saludamos esta semana y les damos la bienvenida a este canto de Censontles El canto de las 400 voces que dan voz a radios, productores y productoras indígenas y comunitarias Mi nombre es Saray Rivadeneira, desde Radio Chinaca en el estado de Puebla Saludo a Arturo Espinosa de la red de comunicadores Boca de Polen Hola Arturo Hola estimada Saray Como siempre es un gusto para mí estar ante estos micrófonos Llevando las voces y los testimonios de hombres y mujeres valientes Comprometidos con su comunidad y su territorio En esta ocasión, escucharemos de fondo algunas piezas del álbum Folk Music of Mexico Grabado y editado por Henrietta Yurchenko En 1944 Los estudiantes de la ciudad de Censontles Y los estudiantes de la ciudad de Censontles Y el curso de los ciudadanos Que puedan hacer con sus vídeos Y nos vamos a decir que podemos hacer con sus militares Y que no tienen ninguno Son muchos los embates y agresiones que han vivido nuestras comunidades, principalmente a manos de empresarios y gente poderosa, que tienen puestos los ojos en las riquezas de la tierra. Ante esta situación, gente valiente ha levantado la voz. Se ha organizado y ha luchado para defender nuestra casa común. De manera creativa y de la mano con las hermanas y hermanos, se resiste al despojo. Este es el caso de Rosalina Dionisio. PES EN EL SURCO Historia, libros y movimiento social Conducen Nayeli Tello y Oliver Frohling ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos aquí con Rosalina Dionisio, de San José del Progreso. Y, pues, primero una pregunta es, ¿cómo te describías a ti misma? O sea, ¿quién es Rosalina Dionisio? Me considero una mujer indígena, zapoteca, también activista, que trabajamos en el proceso de defender la tierra y el territorio, pero también los derechos humanos, ¿no? Es uno de los factores que, pues, nos ha impulsado a la exigencia, ¿no? Ya que, pues, como todo mundo sabe, están escritos en diferentes convenios, en diferentes leyes, pero que, pues, desgraciadamente no se han logrado cumplirse, ¿no? O sea, no se han ejercido, ¿no? Pues, a este proceso de defensa territorio por nuestra comunidad, ¿no? Y que, pues, desgraciadamente tuvimos la, pues, no sé si decir suerte o maldición de tener, de ser ricos, ¿no? De minerales y que, pues, ese mineral, pues, se ha acudido por las grandes empresas, ¿no? Y, pues, ahorita tenemos en una etapa de explotación a una empresa minera canadiense que se llama Catlán, es filial de Fortuna Silver y que, pues, esta, desde la llegada de esa empresa, pues, nos rompió, ¿no? El tejido comunitario, la vida comunitaria en San José del Progreso. ¿Qué te movió a entrar a esta lucha, no? ¿Por qué le entraste? De hecho, nosotros no sabíamos que desde el 2002 ya se había hablado del tema de minería y la comunidad no sabía nada, ¿no? Entonces, eso, pues, cuando empieza todo este movimiento del proceso de exploración, pues, también las cosas, no sé si son coincidencias, pero también baja el nivel de agua, ¿no? De acá en la comunidad, en nuestros pozos. Y eso también, pues, nos mueve, ¿no? Porque, pues, es un... El día es vital para las familias y entonces decir no tenemos agua o qué está pasando. Lo triste es de que, pues, la empresa, por todo el poder público y económico, pues, sigue haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, en este momento, ¿cuál es la lucha ahí de la coordinadora y de San José? La coordinadora justo surge porque tenemos la postura ahora de defender la tierra, que hasta el momento hemos logrado también una parte, porque si lo hacemos mención que el proyecto San José 1 marca 702 hectáreas. Entonces, si ellos estuvieran en todo ese plano, pues, creo que no... O sea, ya no estuviéramos como comunidad todavía, ¿no? Pues, nosotros creemos de que el que San José, por toda la imposición, por toda la corrupción que hay, que esté trabajando la empresa, pero no podemos permitir que las demás comunidades, pues, les pase lo que a nosotros nos está pasando, ¿no? Y creo que el denunciar, el decir lo que la coordinadora ya desde el 2008 a la fecha ha estado resistiendo, ha estado denunciando, pues, creo que eso también lo deben saber las demás comunidades, que también sabemos que en el territorio hay de más de 400 concesiones mineras ya otorgadas y que, pues, San José del Progreso y San José de Gracia son las primeras dos que, que, pues, están en proceso de explotación, ¿no? Entonces, lo que no queremos es como decir que no teníamos la información y que nos caiga como agua fría, ¿no? Que de repente lleguen, se instalen, ¿no? Y eso creo que para nosotros fue uno de los, de las desventajas que tuvimos como San José del Progreso, porque yo creo que si hubiéramos tenido la información que ahora se tiene de diferentes concesiones, hubiera sido, pues, un proceso más, más diferente, ¿no? O sea, la comunidad se hubiera logrado establecer asambleas informativas, se hubiera logrado establecer más talleres informativos, más a invitar a otras luchas de otros países, estados, como para que tuviéramos una, toda la información verídica, ¿no? Porque ahorita se manejan como muchas, muchas informaciones, pero que esas, pues, siempre por lo regular son a favor de la empresa, ¿no? Que traen el desarrollo, que, que con esto sí vamos a hacer un pueblo del primer mundo, y cosas así que, que pues, sinceramente, sí, sí, todas las comunidades, todos los pueblos queremos mejorar, pero también a beneficio de todas, de toda la comunidad, no a beneficio personal, o que sea de manera individual, porque eso es lo que es la estructura comunitaria. Ya de la llegada de la empresa, ha traído, pues, ya sin fin de, de cosas, ¿no? Y una de esas, pues, son, este, la persecución de los compañeros que estamos en contra de ese proyecto, personas heridas, personas con proceso, ya tuvimos muchas personas detenidas, y al grado de tener dos personas asesinadas, ¿no? Para San José del Progreso, pues, es, pues, muy, muy doloroso, porque nuestra lucha no era exponer a nuestros compañeros, y mucho menos que perdieran la vida, ¿no? Porque los queremos también, este, con la forma o el ideal que ellos tienen, pues, podría fortalecer más que, que no estando, ¿no? Entonces, los, los compañeros y las compañeras que estamos dentro de la organización, tenemos claro que lo que implica un proyecto minero, y que eso justo nos va a destruir la vida, y es lo que, por lo que estamos luchando, ¿no? Defender la vida, y una de las partes en defender la vida es defender la, la tierra y el territorio. Gracias por escuchar Pez en el Surco. Síguenos en nuestra página de Facebook, y escucha nuestro podcast en iVoox. Escúchanos la próxima semana. Producción Rayo Cruz, a través de Surco Asociación Civil, y el colectivo editorial Pez en el Árbol. Los ríos son fuente de vida, base de nuestra reproducción como pueblo. Las hidroeléctricas se han convertido en un verdadero peligro. Engaños, despojo y contaminación son una constante. En este proceso de lucha, las mujeres han encabezado resistencias. Han puesto el cuerpo frente a las máquinas para evitar que avancen, sin miedo. No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Me llama María Aurora González Santiago. Pues fue duro. Como ahorita si van a empezar otra vez. Ahí estamos, frente con... De la defensa. Yo siempre, yo le dio lástima a los... Nuestro río, porque nuestro río es de nosotros. No es de otro pueblo. Quieren venir, este, los... De los... De ricos, ¿qué van a ser? Como nos engañó, pues ahorita ya no podemos así, nos engañan. Este, ahorita estamos... Si va a pasar algo, pues si ahí estamos... Voy a visitar otra vez los demás. Ahí estamos, frente con el problema, ¿sí? Pues río Jajalpa, pues este, el río, pues nosotros nos ocupamos. Aunque si ya no estamos allá, pues refresca las de nuestra tierra, donde sembramos. Tenemos un terreno, sembramos maíz, sembramos este frijol, chile. Si van a meter los ricos, pues se van a descomponer nuestra tierra. Y nosotros nos quedamos judidos. Y piensan los demás que buen trabajo, pues nosotros a lo mejor unos que no lo entienden. Pero yo siempre, pues yo lo entiendo porque aquí estamos comiendo, aquí estamos nuestro raíz, nuestra comida. Aunque sea no hecho, pero tiene que trabajar. O sea, que nuestra tierra nadie esté, van a venir a destruir. Es de nosotros, nuestro, nuestro pueblo de Olincha. Aquí, pues estamos, aunque ya estamos pobres, no estamos pobres, estamos ricos. Porque aquí da todo lo que nos necesitamos, que el ITE, todo lo que da. Aquí, pues, estamos en tierra. Pero al otro lado, pues ya se descomponieron. Ahora quieren venir aquí a hacer su maldad, pues no queremos que regresen. Está bien que los encarcelaron, pues ya, que se olviden. Ya, que se, que ya no nos dejan, que ya no se venden nuestro gobierno. Como ha dicho, como nos dijo, cuánto nos ganó. Quien también no quiere, pero que logra, que lo hace. Que lo taje en este problema. Pues yo digo que, pues también nos apoyamos, también que nos apoya en nuestro problema. Sí. Sí, pues nos enfrentaron. Dice que nomás a lo mejor cinco mujeres, dice. Pero, pues nos enfrentaron, se pararon frente de la máquina. Aunque ya son mujeres, pero fueron, fueron como, fueron duros. Y fueron como mujeres, y fueron, le dieron fuerza. No tuvieron miedo. Pues igual a yo, cuando llegó aquí la máquina, pues yo también nos reunimos. Las mujeres y los hombres, bueno, unos que tienen miedo. Pero yo no tengo miedo, que me va a tener miedo por otro pueblo de razón. Pues no tiene derecho que voy a tener miedo. Es mi pueblo. Pues también, como hicieron en Zaragoza, pobre del Zaragoza. Gracias a Dios que nos enfrentaron. Pues yo también no sabía que iba a ser, va a pasar eso. Nos contó, este, mi comadre Irene, fue más duro. Pues por eso dicen que nos vendimos. Nosotros no estamos vendiendo. Somos, estamos frente de la hidroeléctrica. Estamos del problema. Como mi comadre, mi comadre Irene, pues también fue fuerza. También es como mujer, como dice. No vamos a tener miedo por el otro lado de los, de los ricos. No vamos a, este, vamos a estar hasta al lado de ellos. Vamos a estar juntos con nosotros, con nuestro pueblo. Para los hijos también, pues los hijos. Si vamos a entregar, este, nuestra tierra, los hijos, ¿a dónde van a comer? El pasado mañana, nos, este, no van a sufrir los, los nuestros nietos. Sí, así pasó, este, en Zaragoza. Nos entregaron, nos dejaron entrar, este, la máquina. Se enfrentaron. Pues está bien lo que hicieron. También nosotros aquí, como me dice la gente, ¿y por qué no tajaste cuando pasó en tu frente de su casa? Pues solita, ¿cómo voy a poder? Sí, así unos cuatro o cinco, pues ya nos apoyó nuestro compañero. Sí, así fue. Y que vivan las mujeres, viva nuestra libertad. El mazateco Julián Valdés Manuel nos platica este proceso de resistir con la comunidad contra los llamados megaproyectos que el Estado mexicano impulsa con poco respeto a los pueblos originarios. Escuchemos esta producción de Radio Nandía. ¿Qué tal? Buen día, amigas y amigos que nos están escuchando. La modernidad para establecerse ha pedido que se sacrifique comunidades originarias mediante el despojo, desplazamiento y reubicación. Hoy, para canto de Censontles, el mazateco Julián Valdés Manuel da cuenta de lo que vivió su pueblo, pero también la lucha que han dado y que seguirán dando para que el actual Estado mexicano atienda la justa demanda del pueblo originario Naxinandá, hoy llamados mazatecos. Julián Valdés Manuel, pernesco al pueblo mazateco de la zona baja del Papaloapa y pues soy originario de la comunidad de Piedra de Amolar, municipio de San Miguel, soy Altepec, Oaxaca. Así es, amigo. Son ya 70 años que han pasado después de aquel desplazamiento forzado ocurrido en contra de los mazatecos y de los chinantecos al construirse la presa. Pues si hoy el gobierno volviera a intentar nuestros derechos, pues nos defenderíamos porque ahora ya entendemos que existen leyes, que hay instrumentos jurídicos de donde basarse para defender nuestros derechos colectivos y ya no permitiríamos un desastre más en nuestros territorios. Los abuelos y los padres de uno, pues siempre expresaban mal del gobierno, siempre recordaban y decían que el gobierno había actuado muy mal en contra de los mazatecos, en contra de los chinantecos. Todo lo que el gobierno en su momento les ofreció nunca se concretó. Los mandaron al Estado de Veracruz formándose nuevas comunidades. De igual forma, cuando se reubican a los chinantecos, pues también los mandaron al Valle de Otsupanapa y muchos los ubicaron en el municipio de Tres Valles, Veracruz. Para que la gente se acostumbrara en ese nuevo hábitat fue algo muy difícil porque las tierras que les entregaron no fueron tierras de buena calidad, fueron tierras de segunda o de tercera y pues mucha gente prefirió retirarse de esos lugares porque además ni siquiera les pusieron los servicios básicos en esas nuevas comunidades. Y si hoy recorriéramos en esas comunidades, pues lo único que se ve es extrema pobreza, es olvido. Y por eso hasta hoy mucha gente lamenta y se queja de ese mal actuar del gobierno federal en la década de los 50's y luego en la década de los 70's cuando se construye la presa de Cerro de Oro o mal llamado Miguel de la Madrid Hurtado. Al llegar a ese nuevo lugar, pues no tenían milpa. Todos los productos básicos como el maíz, el arroz, el frijol, pues no tenían de dónde sacar porque donde los reubicaron pues era montaña. Pues recordar todo esto es algo muy triste. Incluso cuando va uno allá en los nuevos poblados, los viejitos, los que aún viven todavía, te comentan, te platican y lloran cuando lo platican porque lo que pasaron en aquel tiempo fue una desgracia, la tristeza. Aún la cargan en el corazón los señores porque el gobierno abusó de ellos. Pues va un mensaje importante para todos los afectados de ambas presas, tanto del estado de Oaxaca como del estado de Veracruz, ya que nosotros como Frente Independiente de Pueblos Indios, después de 26 años de lucha, seguimos resistiendo en coordinación con las autoridades municipales de la región para plantearle al Estado mexicano la reparación de los daños ocasionados a los pueblos mazateco y chinanteco tras de esos desplazamientos forzados al instalarse en nuestros territorios el megaproyecto hidroeléctrico y que a la fecha no nos han dejado ninguna retribución de beneficios. Para eso tenemos preparado el plan de justicia denominado las deudas históricas del Estado mexicano y pues ya muy pronto lo entregaremos al presidente de la República y entrar en diálogo permanente con los secretarios de Estado para abatir puntualmente los rezagos pendientes en materia de salud, educación, infraestructura, problemas agrarios, proyectos turísticos, pesca, saneamiento ambiental, difusión de derechos indígenas, etc. Amigos, pues prepárense porque lo que vamos a reclamar es algo que por derecho nos corresponde. Acuérdense que todo lo prometido jamás llegó en esta región y pues vamos para adelante. Desde el territorio de Naxinanda Ningotsie saludo a todos los que escuchan el programa Canto de Censontles. Muchas gracias. Canto de Censontles La revista radiofónica semanal Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes Desde nuestras abuelas y la conocemos ya La vida es el canto de los pájaros, la lluvia Y nos interesa hacer la defensa de las aguas El camino alternativo de resistencia es proponer La cooperacha trae La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades Así hacemos el canto de Censontles Los defensores comunitarios corren más riesgos en Oaxaca El 21 de enero fue asesinado el defensor comunitario Fidel Eras Cruz en medio de un conflicto por la extracción del material petreo del río verde en Oaxaca Dicho estado se ha vuelto el más peligroso para las personas defensoras De acuerdo al informe del Comité Cerezo, en 2020 6 de los 14 asesinatos a defensores ocurrieron ahí Acompañantes de Fidel, como Ana María García, de la organización Educa Oaxaca Así lo recuerdan Fidel era un hombre joven, tenía 41 años Actualmente era el comisariado de bienes ejidales Era un hombre muy trabajador, se dedicaba a las labores del campo Fue a trabajar varios años en Estados Unidos Y después de varios años decidió regresar junto con su esposa, con sus hijas, sus hijos a la comunidad Mucho su regreso se debió a que pues su papá como es ejidatario Ya era, ya es un hombre mayor Y Fidel pues se encargó de las labores que tenían como familia Pero también porque a él le gustaba mucho el trabajo de campo, el trabajo con la naturaleza Pues Fidel también era un activo defensor comunitario Él estuvo participando en el Consejo de Pueblos Unidos en defensa del río verde Entonces ese fue Fidel, un hombre bastante comprometido con su familia, con su comunidad Con la defensa del río verde Más de mil organizaciones y personas han exigido el esclarecimiento de su muerte a partir de la defensa del territorio Durante años participó en la resistencia ante el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina El cual sigue vigente La asesora legal, Angélica Castro, también integrante de EDUCA Describe los impactos que un megaproyecto de ese tamaño puede traer para la vida comunitaria Sí, bueno, el primer impacto en el caso del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina Sería el desplazamiento de corrección La cortina de la presa estaría ubicada cerca de la población del ejido de Paso de la Reina Entonces básicamente sería población desplazada La otra pues hay impactos ambientales, sociales, culturales Cuando se inundan las comunidades, se inunda no solo la comunidad en sí Sino su cultura, su vida comunitaria, sus sistemas normativos Está la iglesia, los pantiones que son parte de sus espacios espirituales Las comunidades que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde Han dicho que ellos argumentan el derecho a la autonomía y autodeterminación de los pueblos Nos hemos dado cuenta que el derecho a la consulta ha sido manipulado Como en el caso del Istmo de Tehuantepec con los proyectos eólicos Desde 2006 llegaron varios megaproyectos a Oaxaca Entre ellos las hidroeléctricas, la minería y los parques eólicos Lo que ubicó la región del Istmo, Valles Centrales y la Costa Como las más peligrosas para las personas defensoras Conforme el extractivismo en México ha ido avanzando Podemos hablar ya de actores estatales Pero también ahora aparecen con más fuerza en escena Lo que se llama los actores no estatales Que pueden ser empresas o grupos de poderes fácticos Dependiendo de las regiones También pueden ser autoridades locales Que son parte de la estructura del Estado mexicano Sin embargo, en las lógicas regionales Ya adquieren un contexto de mayor control autoritario De la vida de las comunidades En Oaxaca, hasta el aire está en disputa En la región del Istmo de Tehuantepec Ha sido una región en donde precisamente por la defensa del aire Ha habido muchos compañeros, compañeras defensores en riesgo Ante esta voracidad de las empresas transnacionales Ni se diga del subsuelo y todo lo que contiene Con todo el tema de la extracción de la minería metálica Acá en Oaxaca también tenemos ya varios casos de asesinatos Y hostigamiento a varios defensores y defensoras Que se han expuesto a estos proyectos dineros La organización Global Witness documentó que entre 2019 y 2020 19 personas fueron asesinadas en nuestro país Luego de la presentación del informe La lista siguió en aumento La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades Para Canto de Censontles, reportó La Cooperacha Lista de defensores asesinados en 2020 Fuente ONU DH Homero Gómez González 13 de Enero en Ocampo, Michoacán Benito Peralta Arias 21 de Febrero Texcoco, Estado de México Isaac Medrano Herrera Aviles 23 de Marzo En Jutepec, Morelos Juanza Marrón Torres 1 de Abril Bocoina, Chihuahua Adán Vélez Lira 8 de Abril En Actopan, Veracruz Eugi Roy Martínez Pérez 7 de Mayo San Agustín, Loxisha, Oaxaca Tomás Martínez Pinacho 24 de Agosto En Ánimas, Trujano, Oaxaca Lamentablemente nuestro tiempo se ha terminado Pero les extendemos la invitación A nuestras compañeras y compañeros de otras radios y medios digitales Para colaborar y hacer más rico este canto Comunícate y comparte con nosotras y nosotros en el correo electrónico contacto arroba cantodesensontles.org Súmate a este canto Canto de Censontles Canto de Censontles Las 400 Voces de la Diversidad El espacio para compartir las voces de los pueblos En colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas Censontles y Tosca Censais Neshtilisle Y acojo siento que era Nya, que ya hain, que ya mencuna Nini y Atapo Censión Neshtilisle